Por favor, fuerte aplauso, acá están Mariana, Gerecio, Peña, Rodrigo, Jara. ¡Vamos, Mariana! Señores, bueno, hoy en la previa, dijo hoy en la previa que Luciana Salazar y Jorgito Moliniel son la pareja que más te aburre. No, me aburrió la cama ochentosa esa. Había una cama muy ochentosa de telo de que uno usaba cuando iba a telo alojamientos allá por el 70 y pico, 80. Vio muy película de Olmedo. Película de Olmedo, ¿no? Imaginé a Olmedo y a Moria corriendo alrededor en los ochentas. Bueno, acá se viene algo más moderno entonces. Acá es todo muy moderno, el tema, Jime, te va a gustar porque no es vintage, es muy hot y la cor está buenísima. Es sensual lo que viene. Ya estamos calientes. Ya están calientes, bueno, me encanta. Bueno, entonces vamos a ver, entonces, señores, me encanta. ¿No te pusiste anoche celosa que bailó Rodrigo con Melisa, no? Claro. Sí, me puse celosa. ¿Ah, sí? Sí, me puse celosa, igual me puse a bailar con otro bailarín. Ah, mirá. Y claro, se tendría que haber dado cuenta usted, señores, que no tendría que haber bailado con Melisa. Pero bueno, señores, se viene el último reggaetón, el anteúltimo, porque el último lo va a hacer Gander Ruggini. ¡Señores!